Esto es amigos nuestros el festival, el festival Marvermejo y la presentación del grupo Roque de Guaymas. Queremos agradecer a Limca por la invitación, por darle espacio al rock, uno de los movimientos más fuertes del siglo XX. La gente sigue creyendo que el rock es un estilo de música, pero en realidad es un estilo de vida. Queremos dedicar la siguiente canción para toda esa gente que le gusta la música rock desde hace un año. O diez años, o veinte años, o treinta, o cuarenta, o cincuenta, para mi papá, Manuel Medina de atrás, mi mamá, Beatriz Selena Valdés, a los papás aquí de mis carnales, los camachos también, Francisco Tim, Camacho, claro que sí. El rock es cultura y se transmite por generaciones a toda la gente, especialmente para la gente nacida para ser salvaje como esta canción. Esto es amigos nuestros el festival Marvermejo 2019 organizado por el Ayuntamiento de Guaymas en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Arte y la Casa de la Cultura del Rango. Vénganse a disfrutar de este magnífico, magnífico evento, es gratis, está abierto para todos ustedes. Estamos por la calle 24, 23, perdón, calle 23, frente a la plaza 13 de junio. La plaza 13 de junio. Siguiente назвación con el deseo. La llika de espera 15, 24, 15, 25, 27, 47,uous para Junio de los Gesprangers en ama virginia. El ANDREWCA de esta Junio de la Junio de Tad de Lombasa, El EL creatingo si milag시면 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!